¡Suscríbete al canal! 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 Para mí fue uno de los mejores celulares. ¿Celular? Y lo compró por un lugar en internet, no me acuerdo como se llamaba, pero... Motoc. Motoc. ¿Qué es Motoc? Y eso. Bueno, ahora vamos a verlo. Está abierto. Bueno, capaz que de las fronteras, para que no tenga un monoposo. Ya estoy emocionado. O sea, está emocionado por un teléfono. A la una. A las dos. Bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puedo. Un teléfono roto. ¡Ay, no puedo hacer! ¡El chiquillo lo botó! No puedo creerlo, estafaron. Las cajas. Está abierto. Está enojado. Eso me pasa a veces. Está abierto. Me estafaron Me estafaron No la cara de que... Bueno, no la cara de la voz Y así termina chicos Espero que me hayan encantado Espero que les haya gustado Con mi compartito Con mis amigos Y si quieren más juegos Pueden... Pueden... Hacerme un reto O... ¿Quiere que juegue tus juegos favoritos? Y si quieren más videos, me comentan. Suscríbete.